¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy traemos de nuevo spots. Esta es la segunda parte de un vídeo que traje hace no mucho, os gustó bastante y que menos que seguir trayendo spots ahora que, por así decirlo, Ubi los ha desbloqueado de nuevo, ¿vale? Porque metieron un montón de parches para quitar un montón de spots y ahora pues parece que han vuelto como a dejar huecos en los que se pueden hacer con los últimos parches y han vuelto a hacer pues que el juego sea, en mi opinión, más divertido. Así que vamos a Leon, vamos a enseñar los spots que ya os digo yo que os van a gustar. Empezamos con el primero, ¿vale? Aquí en lo que viene a ser consulado. Para ello vamos a venir aquí a la zona de garaje, vamos a darle la espalda al garaje, ¿vale? Esto es una pasada con osa, importante. Vamos a agacharnos y vamos a empotrarnos aquí, en esta esquinita. Una vez que estemos aquí vamos a apuntar a la E de los carteres que pone The Hydrated, ¿vale? De este palé. Vamos a apuntar a la E, vamos a sacar el escudo y nos vamos a mover hacia la derecha hasta que ahí nos dé la opción de desplegarlo. Dos o tres pasitos hacia atrás o cuatro, según lo que hayáis movido, lo vais a ir calculando, es fácil. Clavamos el escudo y ahora aquí, ¿vale? Vamos a tumbarnos y vamos a avanzar hasta que nos podamos encajar. A ver si nos podemos encajar un poquito. Una vez que estemos encajados nos tendremos que levantar. Como veis, no termino de entrar por un pelo. Vamos a ver si moviendo el escudo un pelín a la derecha puedo. ¿Vale? A ver ahora. Sigo sin poder encajarme. Vale, vamos a repetir el proceso porque ya os digo que hay veces que falla. ¿Vale? Nos encajamos, miramos a la E, nos echamos a la derecha, damos tres o cuatro pasitos hacia atrás, volvemos a colocarlo, nos tumbamos. Ahora sí, como veis, ya me encajo y ahora sí me levanto. Como veis, es algo propulsado hacia arriba y ya podemos estar encima de las cajas que, bueno, hace unos meses ya sabéis que parchearon. Desde aquí, pues ya sabéis, podéis abrir esto, ¿vale? Y con esto, bueno, con la osa se va a tardar un poco. Si tenéis un compañero va a ser más fácil, pero con esto abierto ya sabéis que podéis, vamos, quitar prácticamente a cualquiera que esté rotando en taquillas, en punto, bueno, esto es un spot viejo que se podía hacer antes y que ya veis que no tiene mayor problema. Spot muy sencillito, como habéis, bueno, sencillito entre comillas, como habéis visto, muy funcional para matar a toda la gente que está abajo de garaje y ya veis que no tiene, vamos, mayor historia. Lo único, eso sí, tened cuidado si queréis rotar hacia ahí porque no podéis, os caéis, pero bueno, no os preocupéis porque una vez que tengáis el escudo puesto, ya veis que subir es muy fácil. Lo difícil es el posicionamiento del escudo, ¿vale? Así que nada, aquí tenéis este super spot, espero, aquí creo que me da la opción, sí, me da la opción de salto, pero yo creo que me va a tirar, ¿no? Sí, me tiro. Bueno, ya habéis visto que el spot es muy sencillo, posicionamiento del escudo y a matar a todo el mundo. Espero que os haya molado, vamos con el siguiente. Bueno, vamos con un truco muy sencillo, muy, muy fácil, ahora no hay que subirse a ningún sitio raro, con Fenrir, ¿vale? Es un spot de Fenrir que yo creo que da muy buen resultado. Vamos a venir aquí, en esta zona de canal de puente, vamos a romper esta ventana y vamos a colocar el Fenrir ahí. Vale, una vez que lo hayamos puesto, vamos a volver a cerrar la barricada, ¿vale? Una vez haya empezado la ronda, le pegamos dos tiritos a la barricada. Bueno, en este caso ha quedado un poco alto, vamos a colocarlo un poquito más abajo. Vale, esto es probar, no pasa nada si os pasáis porque rápidamente podéis... Ahí, recolocar el Fenrir, ¿vale? Volvemos a poner la barricada. Y ahora sí, le pegamos aquí dos tirines, ¿vale? De tal forma que si lo activamos, cualquiera que venga por aquí no lo va a oír, va a ver eso ahí abierto. Pues cualquier enemigo que avance, además que cuando se dronea, la gente suele mirar esta zona para ver si hay alguna hela, algún, yo qué sé, una Zorn, cualquier cosita, pero nadie mira la ventana. Vale, esto lo podéis hacer también con Zorn, si queréis, ¿ok? Lo he dicho, cualquier enemigo que avance por aquí, en el momento que esté cubierto detrás de la caja, va a dejar de ver, no va a ver nada, vais a tener la info, y se va a volver loco a mirar al techo, a ver dónde está el Fenrir, va a mirar detrás de él, pero no va a mirar que esté en la ventana. Es el último, al final lo va a acabar encontrando, obviamente, pero va a ser el último sitio que va a mirar, por lo cual vais a ganar muchísimo tiempo. A nadie se le ocurre que un Fenrir pueda estar colocado en una ventana de paso. Vale, esto lo podéis hacer en un montón de ventanas de diferentes mapas, en, por ejemplo, Villa, también se puede hacer. Entonces, nada, quedaros con la copla, porque ya os digo que funciona muy bien, es un Fenrir muy sencillo. Gente, pasamos ahora a, bueno, Rascacielos, la zona de la sala de té. Aquí vamos a hacer la guardada máxima con Azami, para variar. Y vamos allá, es muy sencillito, ¿vale? Les puedo, os voy a enseñar con que os aprendéis los tips de dónde hay que colocar las Azamis, vais a ver que sale solo. Vale, para ello, vamos a tumbarnos aquí, en la zona de lo que viene a ser el armario, ¿vale? De té, importante no romper el jarrón. Y vamos a pegarnos aquí en esta esquinita y vamos a colocar un Azami justamente en la puntita de este, bueno, de este lienzo amarillo, ¿vale? Si tenéis los gráficos en muy bajo, o jugáis en, bueno, si jugáis con los gráficos muy bajos y no se ve bien, es muy sencillo, ¿vale? Tan solo en la esquina, ¿vale? Superior del mueble, ahí está. Y luego vamos a hacer lo siguiente, lo mismo. Si jugamos con los gráficos en bajo, yo os voy a dar un poquito una guía de dónde hay que colocar un Azami cogiendo puntos de referencia. Para ello, vamos a tumbarnos un poquito más adelante de la puerta, ¿vale? Tampoco una cosa bárbara, simplemente tumbaros aquí entre medias, lo que viene a ser entre medias de donde acaba la Azami y donde empieza la puerta, ¿vale? Más o menos aquí, ¿vale? En medio nos tumbamos, tampoco hace falta ser mega preciso, más o menos, ¿vale? Y aquí vamos a ver la parte, ¿veis que está como esta zona amarilla también con el lienzo? Pues en la parte inferior, ¿veis? Fijaros donde estoy colocando la mirilla. Vamos a colocar esta que es más precisa. ¿Vale? Aquí toda esta parte inferior del lienzo vamos a seguirla hasta llegar aquí y cuando lleguemos al medio de la Azami colocamos la nuestra. Una vez hecho eso, si nos levantamos y miramos hacia la derecha ¿Veis que está ahí parpadeando una opción de salto? Que sale como momentáneamente. Pues vamos a buscarla, ¿vale? Vamos a insistir un poquito hasta que nos deje, por así decirlo, trepar. ¿Vale? Esta yo creo que sale tan apurada no debería salir ahí, no debería salir tan poquito suele salir más. Yo creo que es porque no he puesto la Azami muy, muy bien pero bueno, aún así nos vale. Aquí, bueno, pues podéis ya subir aquí y desde aquí, pues, empieza la fiesta, ¿vale? Tenéis ángulo hacia esta zona si nos tumbamos. Si creéis que os pueden dar porque no estáis seguros pues ya sabéis, Azami al canto y cuando pasen les dais, ¿vale? Podéis abriros esto si jugáis con esto abierto ¿Vale? Para tener ángulo, fijaros, hacia la zona de tambor. O sea, esto es una locura. Más de lo mismo aquí ¿Vale? Para cualquiera que suba las escaleras le podéis endiñar desde aquí si nos hacemos ángulos largos desde aquí, si os fijáis podemos darle a la peña que esté en la zona de, me saldrá el nombre, de Geisa ¿Vale? Y por aquí hay más de lo mismo. O sea, esto es que es una locura este ángulo porque podéis dar también a los que entren por la zona de Geisa por la puerta si entrasen por la ventana de punto si entran por aquí también podéis darle si suben las escaleras de negras y entran por esta rotación de aquí también les podéis dar. Una pasada, ¿Vale? Si subís aquí con un Vigil todavía mejor. ¿Vale? O sea, es una auténtica locura lo que podéis hacer aquí con Azami y ya os digo que los ángulos son infinitos y que os podéis poner las botas sin ningún problema. Además, si queréis podéis hacer lo típico de intentar asomaros aquí ¿Vale? Y poner ahí la Azami para generaros estas protecciones por si no queréis que os vean desde todos lados. ¿Vale? Aquí también podéis hacerlo con que asoméis así un poquito y sepáis ¿Veis? Ahí la he puesto mal pero bueno, como que colocáis bien las Azamis fijaros que podéis también esconderos aquí. Así que nada spotazo como estáis viendo vamos con el siguiente. Vamos ahora a la otra zona de rascacielos ¿Vale? Estamos en la zona de samuráis y bar ¿Vale? Aquí vamos a romper todos los cristales que hay aquí todas las botellas en la zona de bar para hacer el siguiente spot ya veréis que es muy, muy chulo. Bueno, para ello hay varias formas de hacerlo yo os voy a enseñar lo que personalmente creo que es la forma más segura de hacerlo y donde no se os van a romper las Kivas ¿Ok? Para ello vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar una Kiva justamente aquí en lo que viene a ser el medio de la encimera ¿Vale? Para que se genere ahí este este círculo de Kiva una vez puesto vamos a buscar por aquí una opción de salto que nos tiene que dar pero hay que tener cuidado porque no puede ser esta de aquí porque si hacemos esta vamos a romper lo que viene a ser la Kiva vamos a saltar y la vamos a atravesar tenemos que buscar una que nos dé desde este lado ¿Vale? Desde un ángulo un poquito más en diagonal es un poco difícil encontrarla pero es cuestión de ponerse hasta que ya os digo os salga ahí la tenemos como veis nos podemos subir sin mucho misterio es un poquito difícil ya os digo tenéis que buscarla y una vez que tengamos esto colocamos otra Kiva de tal forma que como veis se choca con la parte superior del mueble ¿Vale? de tal forma que desde aquí vamos a tener ángulo justamente hacia toda esta zona de entrada de recepción muy 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 fuerte este ángulo ¿Por qué? porque ellos no nos van a ver nosotros los vemos antes de que ellos nos vean a no ser que piquen desde atrás y agachados pero ya es bastante casualidad que hagan eso y aún así vais a tener bastante ventaja así que nada quedaros con este truco que ya veis que es muy sencillo y la verdad es que os vais a llevar unas skills brutales por aquí más de lo mismo podéis también intentar generaros aquí un pixel si lo necesitaseis para matar a cualquiera que rote por esa zona pero sobre todo está pensado para matar a los que pusean desde ahí y recordad para buscar el ángulo tan solo tenéis que pegaros a esta esquinita y buscar por así decirlo lo más diagonal que podáis no buscar desde aquí sino ahí un poquito en diagonal como me estáis viendo ver ahí está para poder subir sin mayor problema así que nada ahí tenéis el spot muy bueno muy chulo muy bonito muy barato vamos con el siguiente vamos ahora con uno de los spots yo creo que más absurdos y más difíciles de hacer y en el cual también podéis morir o sea es literalmente algo absurdo pero es muy gracioso de hacer y por supuesto si lo conseguís y matáis a alguien no creo que os devuelva el fuego porque es que donde vais a estar no se lo va a esperar jamás concretamente vamos a estar ahí que no te puedes subir supuestamente para hacer este spot voy a intentar explicarlo porque no es nada fácil vamos a tener que tumbarnos aquí apuntar a este hierro y cuando estemos aquí tumbados y avanzando hacia ese hierro cuando el personaje haga como un prop ¿habéis visto que hace ahí como un block? no sé cómo explicarlo como un yo qué sé como una especie de bachecito fijaros que hace como a ver si me sale aunque ahora no sale bueno ahí veis que hace como el bachecito pues ahí fijaros tenéis que mantener presionada la W podéis darle a la D pero yo no lo recomiendo porque avanzáis muy rápido y os podéis caer y vais a ver lo que vamos a conseguir bueno importante también a la vez que hace el clon y le presionamos la W vale yo lo voy a llamar clon tenemos que apuntar con el puntito del centro de la mira aquí vale para que sea lo más efectivo posible voy a enseñaros ahí está fijaros que me ha hecho el el clon que justo he puesto el movimiento aquí viene lo difícil que es girar vale ahí está cuando hay que girar es bastante complicado voy a repetir a ver si me sale pero ya os digo que es muy difícil ahí lo tenemos seguimos 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 aquí vamos a hacer el giro y cuando lleguemos aquí tenemos que darle a la S y hop como veis salimos disparados hacia atrás se parece complicado pero ojo ojo a donde estamos ojo al pixel que podemos hacernos aquí vale podemos abrirnos esa pared y disparar vale podemos cubrirnos en esta zona y aquí pues como veis tenemos este ángulo hacia la zona de la brecha creo que es un poco locura hacer esto personalmente creo que es muy difícil pero bueno el angulillo que os da está bastante chulo yo creo que no compensa aún así pero bueno y ya veis que desde aquí pues podéis sin ningún problema abatir a los enemigos yo personalmente solo lo he hecho con As con un personaje de 3 de velocidad no es hasta que punto se pueden usar otro tipo de personajes pero bueno que sepáis que aquí pues podéis podéis colocaros además si queréis jugar algún tipo de escondite o algo con amigos pues tú te quedas aquí tumbado y que suban a por mí a ver si te encuentran vale así que nada luego pues nada cositas cuidado con caerse aquí porque no podéis salir podéis yo que sé también tiraros a esta zona si queréis pero bueno en lo personal podéis quedaros aquí que para un escondite también está súper bien pero bueno en lo personal yo diría que con subirse ahí arriba es más que suficiente muy buen spot muy difícil de hacer por supuesto vamos con otro para el resto de spots os voy a enseñar picks un poquito cochinos que os pueden ayudar vale en laboratorio si venimos a esta zona y nos tumbamos aquí vale tenéis que saber que justamente aquí hay un pixel vale hacia lo que viene a ser la siguiente sala vale justamente fijaros aquí entonces cualquier enemigo que rote por esta zona y pase por aquí lo podéis matar desde ahí es que ni siquiera sé dónde estoy desde ahí vale porque es imposible que os vea el único problema de este pixel por supuesto es vuestra espalda pero bueno si sabéis que pueden rotar por aquí porque tenéis drones nomads o cualquier otro tipo de dispositivo que os ayude pues que sepáis que tenéis ese pixel de ayuda o inclusive lo podéis usar también por si queréis camuflar algún tipo de drone vale que dé la info vale podéis dejarlo aquí con esta distancia para ver si pasa por ahí su cabecita vale pero bueno sobre todo es usarlo a modo de ofensivo vale así que nada ahí tenéis el pixel muy bueno vamos con otro interesante saber que en territorio remoto justamente a la zona de tiburón vais a tener un pixel muy bueno justamente aquí donde vais a poder ver como podéis fijaros la parte de las escaleras de tiburón vale fijaros ahí si disparamos vale que las balas están pasando bueno esa no pero veis que las balas pasan y que por supuesto todas impactan en la zona de la escalera vale fijaros cualquiera que pase por aquí le vais a poder volar el cráneo de una forma muy sencilla se puede contrarrestar el pic pero es muy difícil la verdad es mucho más fácil si tú estás arriba así que nada que sepáis que si sabéis que van a subir por escaleras de tiburón por alguna razón pues que desde aquí podéis darles es un pixel muy difícil de dar pero muy sorprendente si por algún motivo de vuestra vida acabáis jugando praderas esmeralda vale podéis entrar por aquí o jugar como defensor y justamente aquí que sepáis que hay un pixel vale con el cual podéis pillar también a cualquiera que venga desde esa parte vale es bastante bueno el pixel lo que pasa es que bueno tiene que darse la casualidad de que pasen por aquí los enemigos que bueno tampoco es una zona poco frecuentada sobre todo si estáis defendiendo estas bombas pero sí que es verdad que tiene que darse la casualidad de que vengan por ahí un pixel muy bueno un poquito fino la verdad tenéis que tener muy buenos reflejos pero ya veis que podéis matar sin ningún problema y por supuesto los defensores o atacantes según como se dé no van a ver nada es imposible ver a alguien en ese pixel si lo vuestro son los spawn traps raros vale y agresivos que sepáis que aquí en la zona de piano y de amarillas de consulado podéis hacer un spawn trap que es una auténtica pasada para ello vamos a abrir esta barricada vamos a tirar una zami justamente a la parte inferior de esta caja vale y una vez que empiece la ronda bueno cuando hayan empezado la ronda tiráis la zami y una vez que hayan pasado dos o tres segundos podéis salir vale y saltar vuestra propia zami vale con esa bout option que nos da para poder disparar a cualquiera que esté pasando por esa zona es un poco arriesgado pero puede funcionar muy bien lo único que por supuesto tienen que aparecer enemigos ahí tenéis que tener mucho cuidado con vuestra espalda vale a la que salgáis por la ventana si queréis cubriros podéis inclusive tirar ahí una zami vale si queréis esa protección extra vale ya sinceramente podéis saltar con toda la protección del mundo en vuestra espalda así que nada un truquito muy sencillo vale pero eso sí tenéis que ser muy rápidos y muy buenos y vamos posiblemente con el mejor spawn trap que haya en todo el juego vale mucha gente respawne aquí como ya sabéis y sale piqueando hacia esta zona y luego lo siguiente de lo que temen es esta puerta o de la ventana que está detrás de esto bien fijaos vamos a poner aquí un par de hologramas para que os hagáis una idea en diferentes posiciones dependiendo de si piquea desde más atrás más adelante o más adelante todavía y vamos a enseñar un spawn trap que es una auténtica pasada para ello vamos a venir aquí vale vamos a romper lo que viene a ser la parte superior del garaje vale podéis hacerlo con una escopeta de alibi con una pistola con un fusil da igual la cosa es abrir un poquito vale yo abro mucho para que lo veáis vamos a subirnos aquí que hay una opción de salto y vamos a ponernos aquí encima de este cacharro azul de esta forma como veis desde aquí fijaros todas las cabecitas que estamos viendo y lo difícil que es para esas personas vale los atacantes que estén respawneando ahí vernos fijaros vale vamos a ponernos ahí para que veáis un poquito lo complicado que es para ellos opa corre alibi vale fijaros cualquiera que respawne aquí es que nadie mira ahí quien demonios mira eso nadie absolutamente nadie con lo cual mucho cuidado con este spawn trap a partir de ahora porque es uno bastante nuevo y os van a pillar casi seguro desprevenidos si estáis en ataque y si estáis en defensa no lleváis una kill asegurada así que ahí lo tenéis bueno con esto me despido espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy la verdad es que mucho spot mucha información espero que la tengáis anotada en vuestro cuaderno o en el móvil y nos vemos desde el próximo vídeo chao chao chau 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 chau